No es casualidad que aquí arranque hoy el programa de mochilas, uniformes, útiles y zapatos, el programa de Recrea que nos llena de orgullo. Son un equipo de trabajo con el que podemos sumar. Lo que hay es diálogo, armonía y búsqueda de soluciones juntos. En 117 municipios de Jalisco, hoy este programa es una realidad y me da mucho orgullo que haya iniciado en Tlajomulco y que hoy se pueda convertir en un programa de alcance estatal. Miles de niñas y niños dejaban de estudiar en la primaria porque no tenían sus papás dinero para comprar el uniforme, los útiles que les pedían en sus escuelas. Había un nivel de deserción escolar de arriba del 30% en Tlajomulco cuando llegué de presidente y logramos bajarlo al mínimo. Y uno de los factores que influye en eso fue que le dimos a las niñas y a los niños un paquete de uniformes, mochilas, útiles, zapatos, para que pudieran tener las familias ese apoyo cuando iniciaba cada ciclo escolar. Más de mil millones de pesos que se van a invertir entre los gobiernos municipales y del Estado para que ningún niño de Jalisco, ninguna niña, deje de ir a la escuela, a seguir aprendiendo, a seguir preparándose. En Jalisco vamos a cumplir, entregarle a todos los niños para que el siguiente ciclo escolar regresen con mucha alegría y con mucho entusiasmo al siguiente año. Dar el banderazo de recreo aquí en Zapopan, la verdad muy contentos porque trabajando en conjunto podemos hacer muchas cosas, ¿no? Lo más importante es que estén estudiando y que no se quede tanto niño fuera del estudio. El principio de gratuidad y democracia que fundamentalmente el artículo tercero de la Constitución Mexicana cobra sentido a través de programas sociales como este que dotan a los niños de las herramientas que serán empleadas por cada maestro en su aula, transformarlas en oportunidades concretas en el ejercicio de la formación integral de nuestros alumnos. Gracias a las personas que se preocuparon por esta escuela Benito Juárez, por nosotros los alumnos, porque tengamos uniformes, mochilas y mejores instalaciones. A nombre de mis compañeros y mío, gracias. No hay futuro para Jalisco, sino es reconstruyendo todo el sistema educativo. A los niños y a las niñas tenemos que enseñarles a enfrentar la vida, no a memorizar cosas. El cambio de modelo educativo al final se trata de darles herramientas a ellos para que luchen por sus sueños, para que sean buenos ciudadanos. Todo eso es el modelo educar para la vida que hemos llamado Recrea y ese es el proyecto al que le vamos a apostar. Gracias. Yo. Y experience. Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.